Hola hola qué tal cómo están de nuevo aquí molestando con ustedes solo para enseñarles un tutorial que se me acaba de ocurrir que tal vez no todos sepan y es por ejemplo iba a cambiar el color bueno voy a cambiar el color de mis pj 23 pj solo por este set por un tiempo y quería enseñarles cómo seleccionar el color exacto al set que quieran modificar yo espero que esto les ayude en los que ya saben pues qué bueno felicidades y los que no lo sabían yo lo descubrí exactamente hace como un mes o sea trataba de calcular el color más o menos por la apariencia y todo pero pues uno que tiene ciertos traumas y toques y tal vez quiera el color exacto pues es un poquito más complicado entonces voy a proceder a enseñarles cómo bueno primero hay que tener la pócima de cambio de colores hay que oprimir dos teclas o tres dependiendo del teclado de la computadora laptop lo que usen vamos a usar lo que es en la tecla prt c c s c y windows o shift y esa misma tecla o en algunos teclados puede ser control y creo que es un vez es la tecla de inicio el shift y la s una vez que tengan oprimido esto vamos a proceder a paint y le vamos con el control v o vamos a poner pegar para poder copiar y pegar la imagen del dobus de la pantalla ahora seguido vamos a usar la herramienta del selector de color nos acercamos un poquito y como pueden ver aquí hay uno dos tres cuatro cinco colores tal vez seis con las sombras las sombras hacen colores diferentes entonces en este caso por ejemplo yo quiero cambiar el color azul por el color carbón podría ser del escudo o del sombrero yo creo que este está bien entonces seleccionamos el selector de colores absorbemos el color nos vamos a editar colores y aquí en la barra van a ver que dice rojo 47 verde 46 y azul 46 después vamos a una página en donde puedan checar o cambiar el rgb a hext que es el texto y vamos a usar esos mismos colores lo voy a actualizar para que sea diferente aquí está y vamos a poner los mismos colores que es rojo 47 verde 46 y azul 46 y vamos a obtener el color el resultado del color en idioma hexte o rgb vamos a copiarlo nos regresamos al docus al momento de poner la próxima de cambio de colores aquí vamos a seleccionar en este caso como yo quiero cambiar el azul le oprimimos con la tecla shift le dejamos oprimido y damos un clic y va a salir este esta ventanita de aquí y ponemos pegar control v y pegamos como pueden ver cambia exactamente al color exacto del set ok ahora vamos al siguiente color regresamos a la paleta de colores absorbemos el color aquí por ejemplo puedo escoger entre este puedo escoger entre este del medio que este más oscuro y el más oscuro que es este yo pienso que me gusta más el del medio o el doradito este que brilla más vamos a escoger este nos vamos a la paleta de colores y nos va a aparecer esto regresamos a la de al convertidor de colores ponemos 241 que es rojo verde 176 y azul 86 y tenemos el color copiamos el código vamos al docus le damos shift y clic y pegamos el código y como pueden ver cambia el color nada más que este no era era el de abajo ponemos shift y clic y aquí estaría como que no me gustó entonces le voy a regresar este a mi color normal espero que sea así y nos vamos a a donde era aquí otra vez cancelamos observemos vamos a ver este color creo que está mejor baleta de colores cambiamos a 156 112 y 49 y aquí está copiamos y pegamos aquí shift y clic y pegamos aquí está un poquito más creo que voy a escoger el más oscuro y así el chiste es que pueden jugar con toda la gama de colores que tienen en la en el paint de su personaje ahora vamos aquí editar colores es 111 79 y 34 copiamos y pegamos aquí y ahí está es más oscuro me sigue sin convencer entonces lo que voy a hacer es sólo ya ponerlo manual pero es en caso de que quieran que sea idéntico podría ser algo así vamos a ver si puedo sacar este de aquí es 241 176 y 86 copiamos pegamos y es este y aquí pueden jugar ya si quieren en otro en otro tono más subido más fuerte no me convence la niña la verdad creo que está mejor en blanco voy a probar por último el del escudo vamos aquí este sería 227 112 y 185 cambiamos pegamos y ahí está entonces todavía está mejor se parece al de los cuernos me gusta un poquito más y el pelo yo creo que se va a quedar así no puedo poner el mismo color no me molesta pero lo voy a subir un poquito más así que se note la diferencia escuchar equipo se vería así montura la montura se vería así y le damos a aceptar como pueden ver aquí cambio exactamente al color carbón diría yo que es carbón no está en oscuro no está en negro y pues ese sería el tutorial nos vemos hasta la próxima